¡Hola amigos! Pues sí, aquí estamos un día más y otro viernes más en Desde Dentro del Padel TV. Bueno, hoy episodio número 28 y pasaremos una jornada completa con Virginia Riera, la jugadora de Chaco que junto a Pati y Aguno se han destapado como una de las parejas más en forma de este 2021. Muchas cosas por delante y muy interesantes, así que sin más dilación. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 conozco, pero seguro que a todos los que nos están viendo les gustaría saber cómo comenzó todo, porque claro, una mujer de Chaco, Argentina, que jugaba el tenis, no profesionalmente, según tengo entendido, pero bueno, sí que entrenabas y demás. Estabas en Argentina, estudiaste arquitectura y diseño gráfico, que bueno, por diferentes circunstancias comenzaste, no las acabaste, ¿cómo eras estudiante? ¿Eras buena estudiante, mala estudiante? Sí, la verdad que, por ejemplo, al cambiarme de arquitectura a diseño gráfico, cuando fui a buscar mis resúmenes de notas, no era nada mal, pero bueno, la verdad que prefería hacer diseño gráfico, era una carrera que me gustaba, me cambié y después me di cuenta que quería dedicarme más a jugar al pádel y entrenar y me costaba mucho el tema de los viajes, yo vivo a mil kilómetros de Buenos Aires y la mayoría de los torneos eran en Buenos Aires y tenía que viajar el viernes y el lunes y viernes y lunes era taller, que era la carrera, o sea, era la materia más importante y bueno, y por una y otra cosa la fui dejando, así que me fui dedicando más a entrenar y bueno, empecé a trabajar después de dejar la carrera y ahí me empecé a dedicar más a entrenar y a trabajar y bueno, hasta que me decidí venirme para acá. Porque tú estabas trabajando en una oficina, ¿no? Un trabajo de oficina y estabas ahí con tus ahorrillos, ¿no? Para ver si te podías comprar una casa. Sí, bueno, mi idea era así, la verdad que nunca soñé esto de vivir en otro lugar, ni siquiera dentro de Argentina me quería ir de resistencia. Siempre tuve miedo y después era como que empecé a perder ese miedo y dije, primero lo tomé como un año por mis miedos, decía, bueno, voy un año y veo qué tal y nada, el primer año ya me di cuenta que quería estar acá. Tomas esa decisión, súper valiente, a mí me parece súper valiente, ¿eh? Y bueno, ¿cómo? O sea, explícanos a todos, ¿tenías aquí algún contacto? ¿Tenías conocidos? ¿Vienes con una mano, como se dice, con una mano delante y otra detrás? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, soy como bastante organizada y es como que empecé a armar, lo decidí más o menos, yo me vine en el 2018, en julio del 2017 y empecé a armar todo, desde compañera, dónde entrenar, dónde vivir, todo. Tu primera compañera aquí en Madrid, porque viniste a Madrid, ¿dónde viviste por primera vez? Háblanos un poco, con detalle. Bueno, la verdad que en un principio me hubiera gustado venir a Barcelona, tenía esa idea, porque era una ciudad que a mí me gustaba mucho, pero después fui viendo que por ahí me convenía estar acá en Madrid y además había gente que conocía también acá y contacté, bueno, empecé a ver con quién podía jugar, contacté con Lore Alonso, que yo la había conocido años anteriores que había venido a jugar algún mundial o algún torneo, ya la había conocido. Y bueno, arreglé con ella y ahí empecé, empezamos a entrenar con Cede, que estaba entrenando ella, empecé a buscar dónde vivir, a lo que me quede cerca, que con Metro puedas llegar a entrenar, empecé a armar todo. ¿Tú conocías Madrid ya? Conocía, pero muy poco, había estado creo que una vez. En una entrevista que tuviste este año, me quedé revisando un poquito, porque todos los que nos ven saben que yo me preparo mucho todo esto, y tiro un poco de hemeroteca y entonces hay una frase en una entrevista que te hicieron, que me gustó mucho, me dices que no soy de lágrima fácil y no exteriorizo mucho las emociones, pero estaba muy contenta, feliz con la victoria que ahora quiero disfrutar. Era un sueño el de jugar una final, que estaba ahí, que era posible, pero que en realidad no veía muy factible. Estamos hablando de tu primera final de World Battle Tour, Vigo, la que te proclamas campeona junto a Pati. Cuéntanos a todos cómo tiene que ser esa sensación. Yo entiendo que será indescriptible, o sea, será un cúmulo de emociones, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco cómo fue aquello. Bueno, como te dije, la verdad que todos me decían, no lloraste, no lloraste, y la verdad que me cuesta eso de exteriorizar, pero estaba muy contenta, no estaba muy consciente de todo lo que estaba pasando. Creo que a todos nos gustaría llegar a una final, el que juega al pádel, llegar a una final de World Battle Tour y ganarla. Pero yo la verdad que no sé si la soñé algún día, no sé si lo veía así como tan real. Y bueno, este año se dio, y la verdad que disfruté mucho, disfruté mucho de jugarla. Creo que jugamos, hicimos un buen partido y que eso creo que, obviamente que ganar es lo más importante, pero a mí me da mucha satisfacción el jugar bien, el disfrutar y eso. Entonces creo que la disfruté mucho. También haber jugado al lado de Pati y haber ganado para mí fue muy importante porque siempre la admiré mucho como jugadora y disfruto mucho de estar jugando con ella. Entonces eran como muchas cosas juntas, pero la verdad que estaba inmensamente feliz. Piensa que hay muchos jugadores y jugadoras que llevando muchos años aquí, llevando muchos años en World Battle Tour, no han conseguido en tan poco tiempo lo que tú has conseguido. O sea, yo no sé si realmente tú lo ves con esa perspectiva que lo podemos ver desde fuera. Yo creo que no, porque también soy muy autoexigente y bueno, a mí siempre me costó mucho mis logros, afianzarme con ellos y demás. Estuvimos junto a Silvana cinco años número uno en Argentina y yo lo veía como que siempre había algo más. Entonces era como que nunca llegaba a disfrutar lo que tenía, siempre pensaba más allá. Y bueno, creo que eso también me ayuda. Creo que este año he conseguido muchas cosas y creo que también me da mucha satisfacción el año a año ir creciendo. Y bueno, va a haber algún momento en el que hasta llegaré a mi tope, pero disfruto mucho el seguir avanzando. Y la verdad que este año se está dando todo muy bien. ¿Fuiste tú la que llamó a Pati? Sí. Es como que yo ahora de repente digo, voy a llamar a Paquito para jugar. No sé, ¿sabes? O sea, y perdóname un poco por... No, no, es que lo veía así también. Evidentemente, si miramos temas de rankings y vemos a una jugadora que ya lleva muchos años en el circuito, voy por ahí, ¿vale? Sí. Claro, de repente que uno llame a una figura como Pati que está ahí arriba para jugar con ella, ¿cómo te lo plantea? Me había enterado que había muchas posibilidades que este año no sigan jugando con Eli y nada, la verdad que siempre me hubiera gustado jugar con ella, o sea, siempre me pareció una de las mejores jugadoras y la verdad que no quería escribirle porque me parecía como, no, yo decía que si ella quería jugar conmigo me escribiría, entonces era como yo escribirle, no, la verdad que no. Pero nada, me empujaron ahí por un poquito, por distintos lados y nada, hasta que llegué, escribí el mensaje y todo y fue como, uff, ¿lo mando o no lo mando? Y una cosa, ¿y la buena de Pati se hizo la dura o aceptó rápido? No, la verdad que bueno... A ver, lo que me dices que ahora le voy a preguntar, ¿eh? No, 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 no tardó tanto, la verdad que me sorprendió incluso cuando me llama, me dice que bueno, que le dé unos días para pensar, lo que sé yo, y cuando me llama para decirme que sí, eso era como que, me estará diciendo que sí, en serio, era como que no lo creía mucho. Es como que hasta que caí que iba a jugar con ella, la verdad que me costó, o sea, me costó un tiempito entender lo que iba a jugar con ella. Bueno, Amir, y antes de que nos cuentes esta agenda tan apretada, porque os aseguro a todos, va a ser muy apretada, ya sabéis que luego siempre pongo las horas que llevamos aquí abajo y va a ser muy apretada, tenemos muchas cosas que hacer, pero antes de, bueno, pues de que nos cuentes esta agenda, te voy a lanzar unas preguntas, sobre todo porque tengo mucha gente, muchos suscriptores que me dicen siempre, exprime un poquito más a los jugadores, exprimelos un poquito... Y justo me tocó a mí, ¿no? Te tocó a ti, sí. Te voy a hacer 7-8 preguntitas. La primera, queremos saber, ¿cómo te preparas un partido? ¿Estudias a los rivales? ¿Es cosa tuya? ¿Es cosa de tu entrenadora? Cuéntanos. Bueno, generalmente lo armamos en equipo, lo vemos qué cada una piensa de las jugadoras con las que vamos a enfrentarnos y por dónde vamos a ir en conjunto. Y después sí, trato de hacerlo generalmente la noche antes del partido, de visualizar algunas cosas que hayamos planteado o que haya visto con el psicólogo anteriormente. ¿Qué rutinas tienes el día de partido? El día de partido. Bueno, generalmente, bueno, depende también si jugamos por la mañana o jugamos por la tarde. Generalmente los miércoles se juegan por la tarde. Así que, nada, tratamos de viajar siempre... Tratamos no, viajamos siempre el día antes. El día antes. Solemos viajar los martes. Entrenar por la mañana. Bueno, vamos, desayunamos, vamos a entrenar por la mañana. ¿Algún desayuno especial ese día? Generalmente desayuno lo mismo que desayuno en la semana de entrenamiento. Vale, ¿qué es? Porque, claro, os tengo que decir, ahora mismo son las 12 menos 10 de la mañana. Hoy no hemos quedado a desayunar con Bir porque van a este ritmo ellas, a este ritmo de entrenamiento. Entonces ella ha desayunado tranquilo. Nosotros no hemos tenido que madrugar tanto. Pero, ¿día de partido qué desayunas? Generalmente desayuno huevos revueltos con pavo y tomo café. Más de un café. Más de un café. No tanto como pati, pero más de uno. Y frutas. Y frutas. Si se puede, si hay melón, me encanta. Qué rico, muy rico. Vale, seguimos. ¿Desayunamos tal? Bueno, desayunamos. Generalmente vamos a entrenar, a hacer algo de pista nosotras dos. Si por algo no se puede, hacemos algo de movilidad. Y almorzamos temprano o dependiendo del horario de juego, si se puede. Y fundamental, una siesta, aunque sea chiquita. Y nada, después vamos a jugar. Cuando vamos a los torneos, tenemos un horario raro. Con pati empezamos, vamos a cenar a las 8, 9 y media estamos en la cama. Somos dos viejas, pero justo lo aprovechamos y descansamos mucho. ¿Cuántas palas te llevas a un torneo si no es en la ciudad donde vives, que es Madrid? Trato de llevar 4. 4. 4. ¿Y en algún momento has utilizado las 4 o 3? No te voy a decir 2, porque 2 yo creo que puede ser más fácil. ¿Pero has llegado a utilizar 3 para la segunda vez? He llegado, sí, he llegado a utilizar. Cuéntanos cuándo fue el momento. Porque, bueno, sí, tuve un partido que he roto, que bueno, la verdad que ahí me jugó un poco en contra de la cabeza y los nervios, de que no estaban saliendo las cosas como me hubiera gustado. Y nada, las palas a mí la verdad que no se me rompen, o sea, las de jugar y demás no las rompo, las he derroto con la mano sin querer y pido disculpas. La verdad que no, fue un momento que no, que al terminar la verdad que me quedé súper mal con eso. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Que en un momento y sobre todo con esa tensión de un partido... Lo que había tenido problemas esa vez es que tenía más palas, pero las tenías en el hotel. La verdad que como nunca se me rompen, no lo... pero bueno, fue así. ¿Cómo es el calentamiento que no se ve cuando vas a jugar un partido oficial de gol para el turno? Generalmente para los partidos vamos una hora antes a entrar en calor. La verdad que este año, bueno, el año pasado ya también empecé a darle mucha importancia a la parte de movilidad, que me está ayudando mucho a sentirme mejor al momento de jugar. Tenemos una parte de movilidad, otra parte ya con un poquito más de bandas elásticas y demás, y después de activación en pista. Y si se puede, hay veces que se puede y hay veces que no, ya también hacemos parte de... con bola, con pati. Claro, ¿se puede o no se puede? Depende de que el gol para el turno os ponga una pista accesoria, ¿no? Sí. Para que poder... Por ahí en club, si hay más... depende del club que vamos, por ejemplo, los primeros partidos, hay más pistas que nos están ocupando y ahí podemos entrar en calor. Ya lo que es la central depende del horario, porque si vamos al primer turno podemos, si vamos al segundo turno pista no se puede. Entonces, bueno, depende de eso. Pero lo ideal sería hacer un poquito de tocar bola antes de jugar. Durante un partido, vemos en las imágenes que tenéis una neverita, ¿vale? Cuando estáis en el banco tenéis unas neveritas. Te llevas tú tu propia comida, tomas lo que World Padel Tour te ofrece, tanto en comida como en bebida, ¿qué os ofrece World Padel Tour y qué comes tú? Bueno, World Padel Tour nos ofrece lo que es agua, plátanos, frutos secos. Generalmente plátanos sí como y el agua. Y después yo llevo mis productos. Este año estamos con Enermit, que es una marca de suplementación, que la verdad que nos da de todo. Y sí, uso muchos geles, uso un producto que es de mate, que tiene un poquito de cafeína, los isotónicos. Tenemos, imagínate, el Master Final aquí en Madrid. Sí. Tú vives aquí en Madrid. Te vas a un hotel, World Padel Tour, ¿te ponen un hotel o te quedas en casa? Bueno, la verdad que con el tema, creo que años anteriores sí nos daban, por el tema del COVID y demás, eso ya a personas que viven en Madrid no nos dan la parte de hotel, así que vuelvo a casa. Lo que me pasa que, bueno, pasó a principio de año, incluso el año pasado, que me cuesta entender que estoy de torneo, porque vuelvo a casa, volvés a poner lavadoras, a hacer lo típico que haces en tu casa. Entonces, como que me cuesta esa parte de, ya este último torneo, este año ya lo tomé un poco mejor, lo hablé con el psicólogo, porque la verdad que lo sentía que el año pasado no estaba de torneo. Era como ir a jugar un partido normal y, bueno, nada, pero no nos dan hotel. ¿Manías? ¿Todas las que tengas? Creo que no tengo muchas manías, pero sí soy un poco estructurada en algunas cosas y la parte de simetría y demás es como que intento que esté todo... Parte de simetría. ...esté un poquito todo acomodado. En la pista, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Sacar, restar? Me gusta restar. ¿Te gusta restar? Intento restar siempre. Prefiero que saque Paty primero. Ajá. De sacar... No es que me molesta, pero bueno, lo llevo peor. ¿En el banquillo? ¿Algo? En el banquillo. Por ejemplo, Paty le pide a Necky siempre que le prepare todas las suplementaciones, le da los polvitos para quedarme los... Y yo prefiero hacer todo yo, porque me gusta hacer las cosas a mí. O sea, que salga como yo quiero, que sea como yo quiero y... En eso sí, pero después la verdad que creo que no tengo muchas. Si te concediesen un deseo con respecto a World Padel Tour, ¿qué cambiarías de World Padel Tour? ¿Qué cambiaría? Bueno, la igualdad, que la parte femenina tenga más igualdad con la masculina. Creo que hay mucha diferencia, sobre todo en la parte de... Sin hablar la económica, hay mucha diferencia. También la parte de jugar en clubes, que nos ha pasado de que las condiciones son muy distintas a la parte de arriba del cuadro, a la parte de abajo, que juegan, por ejemplo, octavos. Este torneo jugaban la parte de arriba, jugaban pista 2, que era cubierto, todo en unas condiciones buenas y la parte de abajo íbamos a un club que había viento, que solo había un techo, que entraba... O sea, las condiciones... Mejoraría que las condiciones sean más similares para todos, que no dependiendo de la suerte que, como te toque, se dé. Bueno, pues este es el deseo de Vir, a ver si se cumple. Señores de World Padel Tour, vamos a echar una mano por ahí, ¿no? Bueno, Vir, y ahora que ya se va acercando la hora de entrar en calor, creo que es buen momento que nos cuentes un poco qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿vale? Toda la agenda, darnos un repaso. Bueno, tenemos ahora Padel, hora y media de entrenamiento con Neiki, después vamos al gimnasio, tenemos hora y media con Eva. ¿A qué gimnasio vamos? A Infinite, y bueno, es un gimnasio que empezamos ahora hace poquito. Y después vamos al fisio, a Vita, y después tengo sesión con el psicólogo. Patti, ya he visto que ha aparecido por ahí, vosotros no lo habéis visto, pero ha pasado por ahí detrás. Entonces, bueno, pues si te parece, yo te dejo libre y vamos con la entrada en calor, ¿vale? Vamos. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime algo que cambiarías de vid, Pati. Algo que cambiaría de vid. Realmente no cambiaría nada, pero sí tengo que decir una peculiaridad que siempre digo, es que le tiene que cansar mucho, pues eso, cuando hay algo que está asimétrico en el entorno. Como nuestra colocación, ¿no? Como nuestra colocación, que la ha recolocado. Sí, nos hemos tenido que preparar, todo ha sido gestionado por Vir, la posición, los espacios. Sí, lo deseé. ¿Todo a tu gusto, Vir? Está perfecto. Todo a tu gusto. Vir, dímnos algo que cambiarías de Pati. Bueno, la verdad que tampoco es que cambiaría mucho, pero sí es verdad que Pati es muy buena y por ahí hay momentos en partidos... De buenas fotos. Que por ahí pega el cuerpo, pero va sin querer. Y pide demasiadas disculpas. Eso lo cambiaría. Hay que sacar un poquito más de malicia, ¿no? Yo creo que la siguiente hay que pegarle más fuerte. Bueno, bueno, bueno. Y ahora las dos. Si es que tenemos que cambiar algo, ¿cambiaríamos algo de Niki? ¿Cambiaríamos algo de Niki? Igual que el mate que lo mantenga él. Estamos cuidando que no se caiga por ningún lado. Que sea más cuidadosa con los vestidos de mate, ¿no? ¿Qué más que en la habitación? Ahí los lavamos cuando se quedaban con él. A mí al principio me lo avisaron, pero veía todo perfecto. Y llegaba el viernes y se descontrolaba la habitación. Niki, a veros a ver el mate, ¿eh? Que no se lo descontrolaba. No es solo el mate, es la habitación, ¿eh? Bueno, y lo que yo os pido, tengo un deseo para vosotras, ¿eh? Que es que, bueno, que esta temporada terminemos todavía mejor de cómo estamos yendo, porque está yendo muy bien. Yo estoy encantado, por supuesto. Pero yo quiero que Niki tenga un deseo para vosotras. Niki, ¿qué puedes decir a las chicas para lo que resta de temporada? Yo deseo que entren a jugar consciente de lo buenas que sois, de la gran pareja que hacen, y entrar a jugar de igual a igual con sus rivales, y sin dejar nada guardado y sin perfección, ¿no? Pero con todo. Eso es lo que me gustaría. Que sacasen ese juego que sabemos, ¿no? Todo el equipo que son capaces de hacer. Con autoridad, con firmeza, con confianza y con alegría. Desde ahí yo desearía que si pudiéramos hacer esto. Bueno, pues chicas, yo creo que tenemos todos los ingredientes para que esta temporada sea una temporada, si cabe, más de éxito. Así que, bueno, pues fenomenal. Los deseo lo mejor. Muchas gracias. Vir, ya es hora de marcharnos. ¿Dónde nos vamos ahora? Cuéntanos. Bueno, vamos para el físico, al gym. Para ser físico con Evita. Así que, vamos para ahí. ¿Nos va a acompañar Pati? Obviamente. No, hombre, claro. Me has visto cara de escaqueadora. No, 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 pero oye, por si acaso. ¿Nos vamos? Vamos. Venga, vámonos. Vamos. Más. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Así es. Gracias por ver el video. 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 Es muy interesante también. Así es, nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.